Ay, no, baby Concha, triple S Ya, no se ofendan, cabrones Tu puta se presta pa' meterte todos los tiros en la vuelta Que dice que tú huyas, que tú no pagaste la renta Te estamos buscando con todos los blicks y los pernes de 30 Te vamos a casar, te cogemos en la esquina montada en ejesca Tu puta se presta pa' meterte todos los tiros en la vuelta Que dice que tú huyas, que tú no pagaste la renta Te estamos buscando con todos los blicks y los pernes de 30 Te vamos a casar, te cogemos en la esquina montada en ejesca Uh, cabrón, tú eres feca, la prenda y las ambas son feca Dile a tu corillo que fuego, mi hermano, que vengan todos los que vengan Que tengo los míos activos en el bloco y metidos en la Z Deja tu descaro, mi hermano, que a todas las tecas te bajan la renta Uh, cabrón, tú eres feca, me compré una glopeta y le puse dos tetas Te cojo en la calle y te vamos a tumbar el corillo de azteca Me cago en la madre de todos los tipos que usen mi nombre de letra Tú dices que tienes una glopeta, papi, yo tengo una lopeta Cabrón, tú eres feca, lo dije una vez y lo dije dos veces Tú sabes quién soy, papi, ya tú sabes, yo soy triple S Me importa un carajo de quién es la puta, yo me la chingo a veces Ella me trae la ruta, ella te quita los vete Tu puta se presta pa' meterte todos los tiros en la vuelta Que dices que tú, ya, que tú no pagaste la renta Te estamos buscando con todos los blicks y los peines de 30 Te vamos a cazar, te cogemos en la esquina montada en el jeca Uh, tu puta se presta pa' meterte todos los tiros en la vuelta Que dices que tú, ya, que tú no pagaste la renta Te estamos buscando con todos los blicks y los peines de 30 Te vamos a cazar, te cogemos en la esquina montada en el jeca En el B&M vemos todos los días que vamos a ser parte de profesionales Llamen al body y digan que pongan en la calle a todas mis iniciales Que saquen los palos, que saquen machetes, sonaron alambres estatales Tengo a los cubanos, tengo a los boricuas, dominicanos militares Uh, ando en un combate a 200 millas por la calle, más niggas no pares Tengo de hecho que les te hablo que controla más niggas en huevo en las calles Rompiendo tarima todos los fines de semana, más niggas en Ivy So no te preocupes si ves a tu jeba conmigo en el aire Yo, triple S, ya, escucha Yeah, yeah, yeah Tu puta se presta pa' meterte todos los tiros en la vuelta Que dices que tú, ya, que tú no pagaste la renta Te estamos buscando con todos los blicks y los peines de 30 Te vamos a cazar, te cogemos en la esquina montada en el jeca Muy bien, muy bien, muy bien Gracias.